Vamos a presentar a uno de los actores protagonistas de esta semana, la gran Zanata, segunda parte, esta vez en boca de Víctor Hugo Morales y su particular teoría. No van a esperar octubre con cualquier pretexto a voltear a la democracia. Lo quieren hacer antes. Es tan disparatado lo de Tucumán que resulta imposible hacer otro análisis. Allí donde las encuestas dijeron que ganaban en la ciudad y ganaron. No pasó nada y ganaron. Donde perdían, los propios partidarios armaron una quema de urnas. Dicho esto a partir de que los detenidos tienen entre ellos a candidatos del frente opositor. Pero además con el 1% de las urnas que pudieron quemar o que se quemaron en la locura generalizada. Pretenden anular un acto en el que perdieron por más de 14 puntos. El grupo Clarín de Héctor Mañeto está lanzado a un golpe antes de octubre y no hay reparo para la operación espantosa que han organizado ahora en Tucumán. Bueno, ahí está Víctor Hugo. El casquiano proceso de la elección de Tucumán muestra hasta qué punto una persona puede agitar su poder para enloquecer a la sociedad. La transmisión de anoche de TN entra en la antología de los peores crímenes mediáticos que se hayan cometido. Bueno, ahí estaba Víctor Hugo hablando del crimen mediático, la transmisión de TN que estaba mostrando a los 20.000 tucumanos que estaban en la plaza. Es cierto que Canal 7 estaba mostrando los videos de Peter Capusotto en ese momento que seguro que era mucho más divertido. En eso tenemos razón, tiene razón Víctor Hugo Morales. Hay que concedérsela.